...entendés que va, se pierde... ¿Vos no pensás que sería bueno que, no sé, por ahí la ciudad... ...que vos vas a salir otra vez? No, yo no puedo vivir en esa casa... ...no soporto a mi viejo, no puedo estar con él ahí... ...me da pena por eso y me siento culpable... ...pero no puedo vivir en mi casa... ...bueno, bueno, che... ...bueno, vos no te podés ponerte así por algo...